una organización con la participación y colaboración de todo lo que ella trabaja. ¿Qué es lo que nos dice la norma frente a... Exigencias de competencia técnica y sistema de gestión necesario para entregar consistentemente resultados técnicos válidos. Ahí me está diciendo. En realidad, por supuesto que la gestión de calidad total va para todos, ¿no es cierto? Cualquier organización. O sea, no tiene por qué ser laboratorio clínico nomás. Es para todas. Pero si nosotros nos inscribimos a los laboratorios, vamos focalizando. Y tenemos focalizada... Ahora, afortunadamente aquí para los laboratorios hay una ley especial, hay una norma especial, no una ley, una norma, ¿verdad? Que se constituye en ley para los laboratorios. Porque si no, no van a lograr la acreditación en calidad que se quiere. Ahora, el concepto de calidad, fíjese lo que dice, ¿ah? En la gestión de calidad total, dice, las expectativas de los clientes, ya lo hablamos, ¿no es cierto? Que constituye la base para juzgar la efectividad. ¿Y qué es lo que dice? Calidad es el grado en el que el conjunto de características inherentes cumple con los requisitos, ¿ya? Nosotros no ampliamos nuestro horizonte, estamos en el aseguramiento de la calidad. Porque estamos cumpliendo los requisitos con ese concepto de calidad. ¿No es cierto? Estamos, estamos cumpliendo, obviamente. Pero tenemos además, ¿no es cierto?, que dar el paso a satisfacer las expectativas de los clientes. Y nuevamente, ¿qué es lo que estamos involucrando aquí las personas? Porque si ustedes se fijan ahí, calidad, grado, en que el conjunto de características inherentes cumplen los requisitos. Pero hay que ver, ¿cuáles fueron los requisitos que se cumplieron? Y ahí aparecía entre medio los clientes. Así que, está, solucionado el problema. ¿Ya? Por si acaso. Pero eso es. O sea, cuando yo lo pongo hasta ahí, requisitos, para que nosotros veamos que si nosotros no integramos la parte de las personas, estamos en otra etapa. Estamos fijándonos en la etapa anterior. Bien. La valoración de las auditorías, es decir, que el carácter holístico del sistema integral y el proceso de mejora continua eran las características cuando nosotros hablamos de la gestión de calidad total. ¿No es cierto? Y la norma nos dice, el laboratorio debe planificar e implementar los procesos de evaluación y auditoría internos necesarios. ¿Ya? Porque, de vuelta, estamos en lo mismo. Cuando hablamos del sistema de gestión de calidad total, estamos en un nivel... ¿Se acuerdan que yo dije una estructura que era válida para una organización que en un nivel estábamos más alto que en otro? ¿Sí? Que había como una pirámide. Esa misma pirámide se da acá. Es análogo. Porque, de vuelta, hay algo que es muy general y acá estamos focalizándolo concretamente para los laboratorios. ¿Ya? Y esta norma es para los laboratorios, no es para otra cosa. ¿Ya? No es para otro tipo de organización. Entonces, el laboratorio debe planificar e implementar los procesos de evaluación y auditoría interna necesarios. La auditoría interna, ¿qué es lo que es una auditoría interna? Aplicación organizacional. De acuerdo a la gestión de calidad total, nos dice que es muy importante, es más importante hacer lo correcto que correctamente lo que no es adecuado. ¿Ya? Eso, y el objetivo central, en este caso, ¿no? Para que yo pueda hacer eso y para que pueda ser efectivo eso, el tema de la comunicación es fundamental. Es central eso. Ahora, ¿por qué pusimos que la norma, fíjense ustedes, la dirección del laboratorio debe establecer los objetivos de la calidad, etcétera, etcétera? ¿Ya? Nuevamente está dentro, dice, objetivos de aplicación y organizacionales. Entonces, el objetivo también, acá se va a circuncribir en la norma, la dirección dentro de los objetivos organizacionales, tienen que estar los objetivos de calidad. O sea, bien, la comunicación entonces se constituye en el eje de los procesos. Mira, yo creo que todo lo que se hace o se deja de hacer en una organización tiene que ver con la comunicación. Todo. Todo. Si yo doy una orden o no la doy, si yo lo digo o no lo digo, si yo lo que se haga en una organización es producto de la comunicación, pero de la comunicación, no del traspaso de información. estamos en un nivel más allá. Cuando yo hablo de comunicación, estoy diciendo, estamos logrando ese espacio compartido. El otro está entendiendo lo que yo le quise decir. Eso nosotros estamos enfrentados a una competencia. Eso es cierto. Y no solamente porque uno dice que nosotros tenemos colaborador, tenemos el laboratorio, tenemos los clientes, pero fíjense que en la práctica tenemos muchos que nos estamos dividiendo, que yo ya se los dije al principio de alguna manera. Esos clientes los tenemos que repartir entre todos. ¿Y a quién le van a dar? ¿Quién va a tener más clientes de ellos? El uno, el dos o el tres. ¿Cuál? Absolutamente. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la misión que tiene el laboratorio? Hay distintas líneas y visiones, ¿no es cierto? Ahora, la visión de planificación estratégica que vamos a tener nosotros no es la normativa, sino que vamos a estar metida en qué línea la gestión de calidad, ¿no es cierto? Estamos en esa línea. Yo no estoy en otra línea. Entonces, toda la vida nosotros siempre tenemos un marco. Hay muchas líneas y orientaciones que hablan de planificación, etc. Nosotros estamos en la planificación estratégica, pero en el ámbito de la gestión de calidad. No estamos en cualquiera. Y desde ese ámbito tenemos ciertas exigencias adicionales. Ya vimos que lo primero que tenemos que tener en el centro, ¿qué es lo que son? Las personas. Eso es clave. Entonces, ¿cuáles son los elementos que aporta? El análisis del cliente, primero. Y ahí está la norma, que yo les pongo la norma ahí para que ustedes se la estudien en su tarea. Para que mañana, cuando vengamos, ustedes se lean en la norma a ver dónde dice el análisis del cliente. Se les... todo. Después, la administración por política, asegurar el éxito a partir de la estructura, el planteamiento. Yo les dije antes, ¿no es cierto? Que la estructura de la organización tiene que responder a algo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que les dije yo? Depende de las políticas que yo tome como organización. Si por eso que aquí esta cuestión no llegue, llega a pescar un organigrama y dicen, vamos a hacerlo igual. Mira, y vamos buscando organigrama. Vamos a buscar... ¡Ay, qué lindo este! Lo otro es el análisis del recurso humano. Por favor, en lugar de poner recurso humano, se les quede grabado en la cabeza a las personas. No me gusta, insisto, esta cuestión del recurso humano, así lo dejemos tan... En el análisis del cliente, los convenios para prestar servicios de laboratorio clínico deben tomar en cuenta la solicitud, el examen y el informe. Por ejemplo, ahí hay un caso clave. El convenio debe especificar la información necesaria en la solicitud para asegurar un examen e interpretar los resultados adecuados. Ahí tienen claramente el análisis del cliente. Un ejemplo. Después estamos administrando la administración por política. La dirección debe definir una política de calidad. define la política de calidad, pero porque está arriba en la cultura de la empresa. Insisto, en la cultura de la organización, en la cultura del ámbito que uno esté, donde le toca desenvolverse. Ahí tiene que estar uno con la calidad puesta aquí. Las normas tienen también ese sentido. Me están diciendo límites. Estándares. ¿Cómo voy haciendo las cosas? Vuelvo a repetir. La norma es un paso necesario. Y como se dice en matemática, y ustedes todos han estudiado matemática, condición necesaria pero no suficiente. ¿Estamos? Entonces, el laboratorio, cuando nosotros hablamos del recurso humano, que ustedes también están en la norma, dice el laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la gestión del personal y mantener. A ver. Insisto, eso está bien. Está bien porque es un paso necesario. Es condición necesaria pero no suficiente, insisto. ¿Cuántas veces ustedes tienen algo documentado? Y ahí queda. Ahí queda. No. Yo creo que nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que ir, vuelvo a insistir, el cliente interno también se tiene que sentir satisfecho. No es solamente el cliente externo. Cuando nosotros hablamos de gestión de calidad total, estamos hablando de cliente interno y cliente externo. Acuérdense que toda vez que nosotros entregamos algo, el otro es cliente nuestro. Cada vez que nosotros recibimos algo, el otro es proveedor nuestro. ¿Ya? Y nosotros tenemos que preocuparnos que eso, ese cliente interno, externo, como sea, esté satisfecho con lo que yo hago. Bueno, vamos a llegar aquí a decir claramente cuál es la diferencia, entonces, entre planificación estratégica y planificación operativa. Nosotros vamos a ver planificación estratégica. Ahora, ustedes han estado acostumbrados mucho a la planificación operativa, pero lo que yo les quiero meter en la cabeza es que también deberían estar preocupados de la planificación estratégica, porque si no, no pueden hacer bien la planificación operativa. Entonces, si ustedes no se preocupan, por lo menos de tener la información clara y precisa de la planificación estratégica, entonces, la operativa nunca les va a resultar bien. Es la más importante. Significa decir el rumbo. Significa establecer qué quiero, a qué me voy a dedicar, a dónde voy a llegar. Pero es aquí donde está el tema. Normalmente, esto se crea como un gran sueño, se dice, y lo hacen como así nomás. Eso vamos a ir precisando que yo... Sí. Ya. Voy a terminar luego. Esto. Entonces, la planificación estratégica implica que yo tengo que diseñar el marco de la empresa, el rayado de cancha, hasta dónde llega mi línea, la cancha de fútbol. ¿Ya? Ustedes tienen claro, ¿no es cierto? Cuando uno hace un deporte, depende del deporte que haga, el rayado de cancha, ¿no? Bueno, acá también. La planificación estratégica es el rayado de cancha. ¿Ya? Para ver dónde nos vamos a ubicar dentro de la empresa. Y la planeación operativa, ¿ya? Consiste en establecer los planes concretos del trabajo. Pero yo primero, antes de eso, ¿no es cierto? Tengo que tener, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no tengo claro qué voy a hacer? En uno digo el qué y el otro el cómo lo voy a hacer. Esa es la gran diferencia. Vamos a establecer los planes concretos del trabajo. En el otro caso estoy hablando del rumbo. Miren, esta dirección vamos a tomar. Nos vamos a viñas. ¿Cuál es la dirección que vamos a tomar hacia viñas? ¿Ya? ¿Por qué carretera nos vamos? Eso me lo va a dar la planificación estratégica. Ahora, la operativa, ya, oye, ¿en qué nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Quiénes van a ir? Etcétera, etcétera. Nos vamos a la operativa. ¿Qué quieres tú? El mapa de la planeación estratégica. Todo eso tenemos que hacer. Poquito, ¿ah? Fíjense ustedes que conociendo las oportunidades, eso me implica que yo voy a tener que conocer y estudiar muy bien mi entorno, porque del entorno ¿qué es lo que tenía yo? ¿Cuál era lo que me daba a mí el...? Las oportunidades y los riesgos vienen de afuera. Las fortalezas y las debilidades vienen de adentro. ¿Ya? Y ambas me ayudan a definir mi visión y mi misión. ¿Ya? Hay algunos que empiezan con la misión, otros con la misión. Mira, eso es una eterna es una eterna discusión y depende. Depende, todo depende. Pero lo importante, lo importante en rigor es que yo tengo que definir mi misión pero tener claro dónde quiero llegar, la visión. ¿No es cierto? Porque en algún minuto yo, la misión es hoy. Yo me propongo hacer algo esto desde ahora. Pero esa misión la voy a cumplir porque yo quiero llegar allá y lo tengo que tener clara y esa es la visión hacia dónde te quiero ir. Podemos hacer una vez que hemos realizado nuestro diagnóstico y nuestro diagnóstico se realiza conociendo las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades. ahí yo recién puedo dos cosas. Si la visión y la misión ya la tengo, revisarla y ver si está bien. Porque también puede estar mala ya a estas alturas, ha pasado el tiempo, no se ajustan los cambios del entorno en general que no sirva lo que yo estoy haciendo ahora, etc. o puede ser que yo tenga que crearla nomás. Después, cuando yo tengo clara la misión, establezco ciertos objetivos organizacionales, o sea, dentro yo digo aquí la misión de la universidad, ¿no es cierto? Tenemos claro que se va a hacer la transmisión del conocimiento, va a ser la generación del conocimiento y va a ser la difusión a la comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, desde la universidad concretamente de la USACH, ya, vamos a hacer esto así y aquí a cuya y después de eso para poder cumplir con esa misión yo tengo que plantearme ciertos objetivos porque yo no voy a cumplir la misión así nomás. Hay ciertos objetivos que yo me voy a tener que cumplir, establecer en forma intermedia para poder alcanzar esa misión de ahora porque esa misión además me va a llevar a la visión. ¿Está claro? Estamos hablando del gran marco, mañana es pura práctica de este tema, así que es como para que lo vayamos viendo ahora. Entonces, y los valores organizacionales, ese es un temón. ¿Cuál valor no puede dejar de estar en una organización de calidad? ¿Ah? Sí, pero además la calidad como un gran marco, o sea, el valor central, ¿no es cierto? Preocupación por la calidad. Entonces, ¿qué lo implica si nosotros sabemos que la calidad tiene al centro las personas? El respeto tendrá que estar fundamental, ¿no es cierto? Tendrá que estar la flexibilidad fundamental, ¿no es cierto? O sea, y vamos colocando cosas, ¿ah? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de calidad. ¿Cuáles son las exigencias de la calidad? Entonces, esos valores no pueden dejar de estar dentro de la organización. ¿La colaboración podría dejar de estar dentro de la calidad? Si estamos hablando de que la comunicación es clave, que los equipos, qué sé yo, podría estar, podría dejar de estar como valor central, no. Es decir, ya el solo hecho que nosotros digamos que estamos dentro del marco de la calidad ya nos dio ciertas pautas. ¿Qué es lo que